¡Largaron la novena y última carrera! ¡Largaron la novena y última carrera! ¡Cuatro cuerpos y medio! ¡Aventaja avanza la segunda ubicación! ¡El seis, tercero, el dos! ¡A cuatro cuerpos el once! ¡A cinco cuerpos el ocho! ¡Por fuera el diez! ¡Al medio el cinco! ¡Por dentro el siete! ¡A un cuerpo y cuarto el tres! ¡Y cruzaron el disco! ¡A cinco kerpen! ¡A cuatro cuerpos el Once! Gracias por ver el video.